qué tal mi gente cómo están la neta es que tengo que confesar lo que me repapalotea sacar a caminar este monstruo llamado polo este gran nanez de aproximadamente tres años la verdad es que yo disfruto mucho sacándolo a caminar una porque camina muy bonito es muy fácil de caminar y eso son cosas que tenemos que pensar cuando queremos un perro gigante porque si no lo tenemos en cuenta lo que va a pasar o lo que vamos a generar es que el perro nos va a jalar nos va a arrastrar y va a ser un tema importante que si vas a tener uno de estos perros si tengas mucho cuidado en enseñarle de inicio a caminar bien de lo contrario siempre vas a tener problemas con el tema de que te siga o que hasta te pueda arrastrar además imagínense uno de estos reactivo queriéndose comer otros perros sería un riesgo completamente innecesario y alto por eso es bien importante que desde chiquitos se les trabaje de manera consciente a sabiendas de que va a ser un perro que va a pesar más de 50 kilos que va a tener mucha potencia y que debemos saber controlar en todo momento si nosotros logramos eso pues vamos a tener un buen perro y vamos a tener al perro en nuestros sueños pero si no pues vamos a tener un problema gigante gigante me gusta mucho salir a caminar con él la verdad es que ni siquiera apela a los otros perros nada reactivo buen perro estamos en dando este perro desde que tenía cerca de los 9 meses y la verdad es que a la fecha no tenemos queja lo hace extremadamente bien y a mí cada vez que viene a pensión me encanta sacarlo a caminar es un lujo sacar a caminar este perro si yo pudiera entrenar puros perros gigantes yo sería sumamente feliz el problema es que muchas veces me gusta trabajar con perros chiquitos y eso sí se vuelve un problema porque terminan terminan con la espalda con mi espalda me gustaría que todos los perros fueran grandes para no tener que agacharme tanto y poder disfrutarlos pero desafortunadamente pues no no siempre es así pero yo presumirles un poquito de lo que hacemos con el buen apolo y trabajamos con él un método muy amable a la hora de trabajar a la hora de trabajar a la hora de trabajar y la verdad es que lo hace sumamente bien no lo tenemos presionado no lo tenemos agarrado no lo tenemos tenso siempre está muy tranquilo siempre va muy bien nunca nos da nos da problema es un gran perro ojalá todos los perros fueran como él y sólo basta no junto echarse un poquito para atrás permitirle que vaya y lo hace muy bien qué chula de animal a poco no